Bueno Raúl, mil gracias por recibir esta posibilidad de dialogar un rato en esta etapa nueva del programa. Estoy ahí armándolo en la cabeza como nos presentamos en esta etapa ya de casi 15 años del programa. Impresionante. Sí, estamos hechos mierda. Pero nada, yo justo te vi ayer en la marcha por lo de Facundo y nada, también me surgió en el medio de todas estas tragedias, parece que uno se tiene que acostumbrar a seguir poniendo caras y rostros de compañeras y compañeros en las banderas, también tener la posibilidad de hablar un rato y hacer algunas reflexiones, porque hace un montón que no te veíamos en el programa y no nos cruzábamos y tener como una especie de agenda abierta. O sea, partiendo de lo que pasó ayer, vos que sos un hombre de la calle, de la formación, tenía esa reflexión, estuve releyendo no hace mucho a Darío Santillán, algunas de sus cosas, ahora que se cumplió otro aniversario también en junio, y él siempre mencionaba a Sanón, ¿no? Claro. Ahí que hubo una cercanía, si querés como un puntapié, un poco alguna reflexión, qué te ha motivado esto que, nada, estas imágenes también horrorosas que se ven y que uno dice, bueno, servirá, no servirá eso, y ahora dicen, no, bueno, es para la fiscalía, sí. Y ahí también uno se pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Qué es lo que puede suceder? Totalmente, ¿no? Cuando se habla de la justicia, entre copillas, uno puede, no puede esperar nada bueno de ahí, porque en general responden al poder político. Entonces, más allá de que sea un gobierno u otro, vos fijate, se encubren, sacaron a la, desplazaron a la policía de la RETA para hacer la investigación, pero cae en manos de la federal, que tienen en sus manos la manchada de sangre de otros compañeros y compañeras. Es decir, entre bueyes no hay cornadas. Entonces, es muy importante la movilización, fue muy importante la movilización nacional. Y mencionabas a Darío y Maxi, claro, para nosotros fue muy fuerte, fue un punto de quiebre que caló muy profundo. ¿Cómo es la cercanía de Darío con la fábrica? Porque él siempre habla de Sanón en sus escritos. Fue muy loco porque yo con Darío nos conocimos en Mosconi, Tartagal en realidad. Es decir, cuando en el año 2000 hubo una represión de gendarmería, cercaron el pueblo, estaba cercado, porque estaban los compañeros, todo el movimiento estaba muy fuerte allá, y estaba la UTD de Mosconi. Y los compañeros hicieron la Plaza del Aguante, hicieron una carpa en plena plaza, y ahí estaban todos rodeados por gendarmería. Yo me acuerdo haber llegado en un micro con Luis Calfue, que habíamos recuperado recién el sindicato ceramista, y una de las primeras actividades que hicimos fue la de ahí. Claro, eso está bueno porque no nos mide el tiempo, así que trabajamos. Bueno, ustedes recuperan el sindicato, pero la fábrica todavía no estaba en el proceso de toma. No, estaban todas las patronales. Y ahí empezaste un laburo de solidaridad, van a Salta, y ahí se conocen con Darío. Y ahí nos conocemos con Darío. Pero ellos que eran, Aníbal Verón. Ellos eran Aníbal Verón. Ellos habían viajado delegaciones porque había un cerco mediático absoluto en ese momento, los compañeros estaban bastante cercados y presionados, hostigados por gendarmería y la policía provincial. Eso es de la RUA, ¿no? Claro. Ellos, aparte, habían derrotado a la policía en la calle. Por eso mandaron gendarmería, digamos. Porque era un movimiento que tenía mucho, mucho, mucho apoyo popular. Nosotros recorriendo las calles, toda la gente bancaba la UTE de Mosconi. Porque aparte, no solamente, era un movimiento que conseguía laburo en el petróleo, es decir, que conseguían, ellos presionaban las empresas y conseguían trabajo genuino para los integrantes y lo iban rotando. Yo me acuerdo. Entonces, todo el pueblo tenía mucho cariño, mucho aprecio y mucho respeto y reconocimiento por la UTDE, por el laburo que hacían. Ellos, además, construían escuelas, construían plazas. O sea, tenían tiempos de trabajo que conseguían en empresas y tiempos de trabajo cuando no tenían trabajo, digamos, en empresas, prestaban algún tipo de, no sé, de servicio en la organización, manteniendo un ingreso. Entonces, trabajaban mucho con la comunidad, en escuelas, en varios lugares. Entonces, ahí, cuando a ellos los reprimen, ellos derrotan a la policía provincial, les mandan gendarmería, los sitiaron, y ahí es donde necesitan ellos hacer un llamado nacional para generar solidaridad. Nosotros lo habíamos recuperado recién, recién, del sindicato Seramista. Tuvimos un plenario de delegados. La primera actividad que tuvimos, llamamos a los compañeros de toda la fábrica. Dijimos, mira, queremos empezar a funcionar distinto a partir de ahora. Nosotros lo habíamos recuperado recién. Y ya comenzamos a trabajar haciendo reuniones de comisión directiva abierta. Las reuniones de comisión directiva, obviamente, se hacían, pero convocando a todos los compañeros y compañeras que quieran venir. Porque necesitamos un sindicato activo, armarlo desde abajo. Y eso sirvió mucho. Entonces, en uno de esos primeros plenarios, se vota a enviar, propusimos nosotros viajar a Moscón y Tartagal, con el sindicato recién recuperado, porque nosotros veíamos... También un acto de solidaridad. Claro. Nosotros veíamos algo, Pablo, que lo hemos sostenido durante todos estos años, que nosotros no queremos naturalizar la división que hacen entre ocupados, desocupados, por agencias. Nosotros la unidad de los trabajadores y trabajadoras no puede ser un eslogan. Eso hay que elaborarlo. Y para nosotros una de las cuestiones cuando recuperamos el sindicato fue, tenemos que mostrarle a los compañeros y compañeras desocupadas que los trabajadores que tenemos laburo, los que estamos agrupados en el sindicato, queremos estrechar lazos y que nos fortalece estando unidos. Entonces, el sindicato seramista tuvo una política activa siempre de trabajar con los movimientos sociales, pero no como una cosa de segunda, sino hablar mano a mano. Horizontal. Horizontal. Y ahí viajan... Viajamos y ahí nos encontramos con Darío y con muchos compañeros y compañeras que nos conocemos de aquellos años en esa plaza del aguante. Después en un momento fue Ebe también, que ayudó mucho a romper ese cerco que tenían. Y bueno, a partir de ahí Darío tomó la bandera de Sanón siempre. Entonces, la evolución después del conflicto, de la ocupación de la fábrica, de las amenazas de desalojo, ya cuando vino la gestión obrera, que fue después, un año, dos años después de esta... Es decir, ya Darío lo había tomado como propio. Entonces, siempre había contacto y incluso ellos también lo propusieron en las reuniones previas a las jornadas del puente de Puyredón, incorporar en el programa la defensa de Sanón, digamos, frente a las amenazas de desalojo con la gestión obrera. Ya Darío, todas las actividades que se hacían en la casa de Neuquén, Darío estaba siempre con la bandera de Aníbal Perón. Entonces, habíamos cultivado esa relación que obviamente hace que nos encontremos. Nosotros en cada aniversario estamos ahí. Este año estuvimos también inaugurando una placa, una placa que se renovó de Sanón, que está en la estación Darío y Maxi, ahí en Avellaneda. Es Darío y también toda esa generación de dirigentes. Claro. Pablo Solana. Exactamente. Bueno, con Pablo hemos estado charlando y nos encontramos siempre. Incluso, mira, entre el año anterior y este año, nos habíamos encontrado con Vicente también, con Vicentecito Lema. Claro. Y hacía mucho que no nos veíamos, había pasado la pandemia de por medio, fue, bueno, de abrazarnos, de empezar a acordarnos, a recordar momentos y todo. Y bueno, y este año no lo teníamos más a Vicente. Y entonces es como que con el resto de los compañeros y compañeras que compartimos tantos lugares, ¿no? Porque aparte no era solo Neuquén y no solo fue Buenos Aires, no solo fue Mosconi. Era como muchos lugares que nos encontraba en común peleando. Había una militancia cruzada, una militancia compartida en muchos ámbitos y nosotros lo que siempre tuvimos es que nunca nos quedamos encerrados en Sanón. Nunca nos quedamos encerrados en el sindicato ceramista y nunca nos quedamos encerrados en Sanón. Siempre tuvimos una visión de hacer sindicatos militantes, de que se crucen estas hermandades transversales. Acá tuvimos mucho tiempo trabajando en común con el MTD a los inicios, donde hacíamos plenarios en el Berro de San Lorenzo, o ellos venían al sindicato o venían a Sanón y hacíamos plenario en el patio de la fábrica. Cultivar esa unidad para nosotros fue muy valioso, porque por un lugar aprendimos, asumimos también la pelea en común y pudimos transmitir a muchos compañeros, sacarles el prejuicio ese de esa división. El desocupado es otra cosa, el piquetero es otra cosa, el que tiene laburo es otra cosa. Esa separación, esa división que hacen, la militamos un montón. Y en Sanón se hizo carne mucho con la defensa de la fábrica, cuando tuvimos amenazas y todo, cuando iban los compañeros y compañeras al MTD. Y eso nos abrió la posibilidad que cuando en Sanón se pudieron generar puestos de trabajo, nosotros mocionáramos que entraran de todos los movimientos desocupados. Y ahí muchos nos dijeron, van a hacer un quilombo ustedes, van a meterse de todos los movimientos, todos los movimientos políticos. Y nos dijeron, mirá, es una apuesta a la democracia directa, es una apuesta a que esto en común lo vamos a sacar. Y efectivamente fue así. A nosotros nos ayudó muchísimo. Nos abrió mucho más el panorama, nos hizo tener mucho más diálogo y educó mucho a generaciones de obreros ceramistas en esto de que la unidad no es un cuento, no es un eslogan, sino que se practica y es mano a mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!